Ya lo agarró mira Lo agarró a este chavitilla No, este chavitilla no falla Es que no anda bravo, anda arisco No, es que no anda arisco Ajá Uy, uy Ya que le soltó el lazo Es que hay mucho miedo ¡Ahí va! ¡Ahí va! El chivo anda queriendo huir viejo Ya está queriendo huir ¡Ay Dios mío! ¡Vamos allá! Está un relajado este chavitista Vamos para allá Vamos para allá No peleen, no peleen No peleen Demandense o cualquier cosa que no discutan Yo que allá abajo, estuviera allá No, es que alguno está discutiendo Si va Si Ayer hemos dicho como hacía No, no Oye que dice aquel que no se que Y te vas a dejar ¿Ah? No quería la cámara Oye Con todo A cargar ya ¿Mejora? Ah, pues sí Están todos haciendo fila para cargar Ya están haciendo fila Ya Este, mira como lo han hecho de ancho Que sumido se siente Mira Es que trae los pequeñones por Quizá para vos Ajá Y bien sumido Ajá Es cierto No hay razón Este ya va cargado ya Solo forwares que ahí vienen a tres aquí Mira Grande también Largo los babos De tamaño No, él va con cuidado Sí Es algo duro que es el bandido No No Es que no muchachos En el En el En el tránsito San Miguel Este mira es súper 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 largo Pues este Parece que es el tamaño de una rastra Tienes También También Algo larquito Sí Pero este Este siquiera le pusieron otro eje Sí Va Qué bueno por ahí Qué bueno por ahí Está por aquí Qué bueno Y hasta aquí Y hasta aquí todavía está largo Sí Eh, exagerado Este sí Este sí Mira aquí Mira aquí está más calidad Mira Traen macas Para poner los aibos ¿Pero qué anda en este gran camión? Impresan las 10 vacas también No No creas No creas No creas Nada ¿Eh? Sí Para venir por un poquito Para este gran animalenco Está perro Un año animalenco Un año animalenco ¿Casi la coca? ¿Aquí que andamos? Vamos a ver si sale algo Ya después de este creo que ya los toca fuga Quizás sí Sí, ya los vamos a ir Sí, ya los vamos a ir Ya ya está acabando el panorama aquí Ya todos están cargando Todos están yendo Están cargando Déjame quedarnos Camino nosotros también ¿Aquí la vienes a bajar o a subir? No, ya te trae bien Veo que trae un toro ahí Ah, el toro bravo trae, mira ¿Ah? El toro bravo creo que trae Ah, quizás pa' Sí Allí, allí Ahí está Caliduchi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así empujado los van a mandar Así arriado los van a echar estos chivitos Es que este es puro chivo Llega ojo Ah, es puro chivo este Sí ¿Por qué le dieron para atrás? Ah, perdón Porque le dieron de allí Y aquel que tiene en los pies Pobrecito Pero mira... Pero mira, bien camina Ahí anda trabajando Sí, rebocado Arriba, arriba, arriba A él le maté hijo ojo Ahí está, eso es todo Sí Pero viste, es un caso Ya es otro bulto ahí ya Sí Estos chivos Estos chivos te pongo a tomar la vaca Sí, este ya va directo para atrás Pero este no va a llenar con ese chivito que llevas Solo el tramo delante de llena Sí, hola ya ¿Ah? Es solo el tramito de cálter llena Sí Quedas allá los van a... Y aquí van a meter vacas Quedas vacas los van a meter aquí vos hoy Sí, fíjate porque está parro Hay algo topado aquí viene este Dale, 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 dale ¿Por qué lo topo tanto? ¿Ah? ¿Por qué lo topo tanto ahí? ¿Ah? Por eso todo Por eso... Eso sí es así nacido el que hace Pero bien cabal camina, mira che Sólo adelante y vas a meter la vaca ¿Vas a meter las demás? ¿Las vacas? ¿Vas a llevar allá atrás? Sí ¿O más chivos? este animal es grande, que barbaridad 25 le han metido ahí 50 le han metido ya, 50 le han metido ya, ahora bastante, y te voy a ver el pasillo si, 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 ni más le caben, imagina, que barbaridad lo van a bajar, a bajarlo vienen, así es, ese está bravo, para acá ver, para acá allá vamos a ver estamos preparando aquí, aquí me viene a ser levantado, aquí el bar, ahí están haciendo desastres, ahí está el ambiente, ahí está el toro, ahí está el toro, ahí está el toro no, no, subiendo están más, al otro camión, al otro camión les van a meter grandes, y el toro bajar los bajos entonces, para dónde los van a echar para acá para acá va no me traemos no porque el barra que va a pasar para allá qué pasó que les guste esto nunca lo visto en ningún otro canal y el ambiente esperando la acción estamos aquí nosotros ahorita este cantor y toque está regular un hijo que está delgado mira que como le está cuando se aprecian los maizillos están es que ahorita van a echar grandes eso que iba a estos tan grandes si es más grande esto no lo vamos a bajar todavía, estamos esperando que se se escupen aquí estos mismos son los que le ayudan a ellos si, estamos con todo distinto, te quito el miedo prevención, prevención no, no lo conocemos este es el patrón de aquel yo no sé, pero ahí mismo, ahí mismo los camiones vienen, ahí vienen, ahí vienen mejor vamos para allá para allá, vete, vete, vamos a ir vamos a ir aquí para tapar aquí les ayudamos que hay que cubrir no, para que no se guarden los chivos ¿dónde? ¿y para dónde van? para acá van yo pensé que para allá iba no, a ver si los están enganchando ustedes no, yo pensé que yo pensé que allá iba, de veras, me vine a poner ahí arriba el toro ese no lo van a bajar, el toro grande arriba, arriba arriba le baja, le baja, le baja le baja le baja, le baja ahí voy ahí va ahí va le pate, le pate, para que vayan ahí va le pate, no me no, ya lo iba Si vos, venite para acá, aquí está la acción vos Si Pues si, algo andamos a rebusca de todas maneras Te sentiste intimidado ya al otro lado Te sentiste intimidado ya al otro lado Si Ganando para las hojas andamos nosotros de todas maneras Van a echar bastante chivo Solo varones Y estos todos van para cuchillo Estas nuevas Para crianza van Le van, le van Le van, le van Ya empezó a repartir Yo empezó a repartir también hecha hija ya Ven chaitija, arriba Súbalo Acá hay que estirar Ya chaitija, ya empezó a repartir Se le fue Se le fue ¿Quién está aquí? ¿Qué es uno? Abre el carro 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 Tranquilo Relax Tranquilo, tranquilo No hombre, no te digo pues No le vayan a la risa No le damos uno para la soga No le damos uno para la soga No No Te has echado una ruta ¿Y el garrote que lo perdiste? Sí ¿Quién? Ah, todavía faltaba Todavía faltaba Sí Ah, lleva varios Lleva varios Y este está corto ¿Sí? Está algo corto Él no te creyó mucho Este cuando viste vos Que eras bien trabajador Mira vos No me creyó ¡Abre las piernas, hija! ¡Abre las piernas, hija! Sí, hijo ¿Tienes otro puño? ¿Sí? ¡Aleve! ¡Aleve! Estos son los 25 que van para el otro lado Sí, por el otro lado Sí, por el otro lado Sí, hijo No, no, no 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 25 conté yo Estos más pequeños Yo voy a sacar uno de adelante No es grande que este No El chivito está bonito Sí, está bien Vamos ¿Estamos? ¿Vamos al nexus? Vamos a volver al nexus Sí, muchachos Ya montamos aquí Ahorita vamos de salida Ya No esperaba que nos dan algo Nosotros van a mostrar los billetes Los veo Estamos trabajadores nosotros Los veo, muchachos Gracias Gracias ahí por Por ver nuestro video Vamos a hacer el último ya en la salida De la ventilla